Ya estoy cansado de escuchar a tu rapero Rapando porquería solo para el dinero Guiando a mucha gente recto pa'l infierno Ustedes están siendo manipulados por el deado Y ni cuenta se dan de lo que está sucediendo Las almas cada día se van perdiendo Esto te lo advierto así que ponte trucha Esto no es un juego rapero escucha Mucha gente que te va siguiendo En ese camino que te lleva al infierno Ya no más, ya no más, ya no más canciones Que solo envenenan la mente De esta generación Que aprenden de tu mensaje ¿Qué le estás, qué le estás enseñando? A estos jóvenes de hoy Con esa basura que sigues tirando En cada producción Canta algo peor Que ya no quiero no Escuchar de tu canción Este mensaje va para todos los raperos Que solo cantan de sexo y dinero Pero no le cantan nada bueno A la juventud que los está escuchando ¿Qué mensaje les das? Con eso del perreo Tratando a las mujeres como si fueran perros Un mal ejemplo Eso es lo que dan Pues si no es sexo Es violencia lo que cantan Blam, blam, blam Se escuchó Blam, blam, blam Otro se murió Blam, blam, blam Se escuchó Blam, blam, blam Otro se murió Y todo por causa de tu canción Pues ahí el joven aprendió Cómo eliminar su competición Y a demasiado, demasiado, más canciones Que solo envenenan la mente De esta generación Que aprenden de tu mensaje ¿Qué le estás? ¿Qué le estás enseñando? A estos jóvenes de hoy Con esa basura que sigues tirando En cada producción Canta algo mejor Que ya no quiero no Escuchar de tu canción Yo, cántame, cántame, cántame Algo bueno 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 Tus líricas no dicen nada bueno Tú lo único que quieres es dinero Por eso es que sigues tirando Ese veneno que causa mucho daño A la vida de esos jovencitos Que tu mensaje están escuchando Lo quieren hacer Y lo quieren trañar Y lo quieren vivir Y después en el fin Se van a perder Porque no conocieron a Cristo Ya no más, ya no más, ya no más Canciones Que solo envenenan la mente De esta generación Que aprenden de tu mensaje ¿Qué le estás? ¿Qué le estás enseñando? A estos jóvenes de hoy Con esa basura que sigues tirando En cada producción Canta algo peor Que ya no quiero no Escuchar de tu canción Fama y dinero Tienes en la mente Tirando líricas Veneno para la gente Presentas una imagen De algo que no eres Hacer más dinero Es lo que tú quieres Sin importarte Las almas que se pierden En la televisión Te vieron en la acción Siguieron lo que dices Es tu canción Pues con tu rumba Acabaron en la tumba ¿Qué es lo que pasa Con esta generación? Se dejan atrapar Con mentiras e ilusión Joven, joven Dale tu vida a Cristo Cuando Él regrese Tienes que estar listo Ponte a pesar ¿A dónde vas a parar? Cuando tu vida Llega en su final Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Canciones Que solo envenenan La mente De esta generación Que aprende De tu mensaje ¿Qué le estás? ¿Qué le estás enseñando? A estos jóvenes De hoy Con esa basura Que sigues tirando En cada producción Canta algo peor Que ya no quiero no Escuchar de tu canción Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Canciones Que solo envenenan La mente De esta generación Que aprende De tu mensaje ¿Qué le estás? ¿Qué le estás enseñando? A estos jóvenes De hoy Con esa basura Que sigues tirando En cada producción Canta algo peor Que ya no quiero no Escuchar de tu canción Por tu culpa Muchos igual que tú Se van a perder Especialmente Aquellos jovencitos Que te admiran Y como tú Quieren ser Aquellos jovencitos Que tus líricas Se las quieren aprender Tus líricas Que no hacen más Que envenenarles La mente Pon atención Y sé consciente Arrepiéntete Pues horrenda cosa Es caer En manos Del Dios viviente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.